Jim Rohn, la leyenda del desarrollo personal, mostrará el camino hacia la excelencia. Escuchemos atentamente sus sabias palabras. Una de las experiencias más frustrantes en la vida es buscar un trabajo por encima del promedio con un salario por encima del promedio sin llegar a ser una persona por encima del promedio. Esto es lo que llamamos frustración, y el señor Sof probablemente me dio el mejor consejo cuando lo conocí. Dijo, Jim, si quieres ser rico y feliz el resto de tu vida, aprende bien esta lección. Y añadió, e aprende a trabajar más en ti mismo que en tu trabajo. Así que el señor Sof me dio uno de los consejos más importantes entre las muchas cosas que me enseñó. Pero eso fue en los primeros días. El señor Sof era amable, hacía preguntas intrigantes pero también era directo. Me hizo preguntas intrigantes. Permítame darles un breve resumen de un día en el que las cosas no iban bien para mí. Dijo, señor Oven, tengo la respuesta para ti. Si escuchas con atención, y escuché atentamente ese día y durante los siguientes cinco años. Continuó, si quieres ser rico y feliz, necesitas escuchar. Me dijo, Jim, solo te he conocido por poco tiempo, pero es mi sincera opinión que para que las cosas cambien para ti, necesitas cambiar. Esa no fue exactamente la respuesta que estaba buscando, pero fue la respuesta que me dio, y te la estoy transmitiendo. Para que las cosas cambien para ti, necesitas cambiar, de lo contrario, nada cambiará. Antes de conocer al señor Sof, solía pensar que las certezas parecían ser mi única esperanza, pero descubrí que las cosas no cambiarían. Así que estoy en serios aprietos. Ves, puedo decirte cómo serán los años 80. Ahora quiero decirte que no hay mejor manera de ayudar a este canal que suscribirte, darle me gusta al vídeo y dejar un comentario. Este simple gesto proporciona la motivación necesaria para seguir publicando vídeos todos los días, porque cada vídeo publicado te acerca más al éxito. Ahora, continuemos con el tema principal. En una ocasión, llevé a cabo un seminario para ejecutivos y gerentes de estándar en honor. Estábamos en una conferencia en una gran mesa de reuniones. Uno de ellos me preguntó, «Señor Oven, usted conoce a personas importantes de todo el mundo. ¿Cómo cree que serán los años 80?» Respondí, «Caballeros, conozco a las personas adecuadas. Puedo decírselos». Todos se escucharon atentamente. Continué, basándome en mi amplia experiencia, puedo decir honestamente que, en mi opinión, los años 80 serán más o menos como siempre han sido. Me alegra haber venido. Está en ustedes. Normalmente no digo esto en todas partes. Por supuesto, lo dije para hacer un punto, pero también porque es la realidad. Será más o menos como siempre ha sido. No cambiará. Viene la tormenta y luego pasa. Durante los últimos 6.500 años en la historia registrada y probablemente antes de eso, no cambiará. Brilla y luego se desvanece. 6.500 años, es poco probable que cambie. No deberíamos tener miedo. Si el sol se pone, alguien pregunta qué pasó, ¿verdad? Significa que no estuvo aquí mucho tiempo, supongo, ¿verdad? Siempre se pone alrededor de esta hora. Alguien dice, «No me gusta este horario». Bueno, tendrás que hablar con alguien que no sea yo, ¿verdad? Se oscurece. Luego, se oscurece en secuencia. ¿Cuál es la siguiente estación después del invierno? Invierno. Dime cuándo, cuánto dura el invierno. El invierno sigue. No cambiará cada año, regularmente durante los 6.500 años que conocemos, no cambiará ahora. Algunos inviernos son largos y difíciles, mientras que otros son cortos y fáciles. Pero siempre viene después del invierno. No cambiará. A veces tienes éxito, a veces no. Hay una forma de tener éxito, a veces todo va bien, a veces hay contratiempos. ¿Ves? Eso no cambiará. Durante los últimos 6.000 años, la historia ha sido una mezcla de oportunidades y desafíos, así es como es. No cambiará. La gente pregunta si el mundo no cambiará, ¿cómo mejorará mi vida? La respuesta es cuando cambias. Y ya sea que hable con estudiantes o ejecutivos de negocios, mi mensaje siempre es el mismo, la única forma de que las cosas mejoren para ti es cuando tú mejoras. Ahora, permíteme compartir las 4 lecciones de vida más importantes para aprender. Aquí están las 4 lecciones más importantes de la vida. Las 4 más importantes valen la pena estudiar. En nuestro seminario de fin de semana, enseñamos esto. Algunas personas no tienen éxito porque se centran en las cosas más pequeñas. Debes tener cuidado. Al final de cada semana, al final de cada mes, asegúrate de no pasar más tiempo en las cosas más pequeñas. Profundizamos en esto en profundidad, lo grande y lo pequeño. Ahora, antes de llegar a las 4 lecciones más importantes, permíteme compartir dos frases clave para que las anotes. Aquí tienes la primera, La vida y los negocios son como las estaciones, cambian. Esa es la primera frase, La vida y los negocios son como las estaciones, cambian. Una de las mejores formas de describir la vida es como las estaciones. Como canta Frank Sinatra, La vida es como las estaciones. Aquí tienes la segunda frase muy importante, No puedes cambiar las estaciones, pero puedes cambiarte a ti mismo. No puedes cambiar las estaciones, pero puedes cambiarte a ti mismo. Y ya ves, así es como la vida mejora para ti, no por casualidad, sino por cambio. Ahora, aquí están las 4 lecciones de vida más importantes para aprender. Mi primer libro está listo y se lanzó hace unas semanas. Esto está sucediendo. Aquí están las 4 lecciones de vida más importantes para aprender. La primera lección, Aprende a lidiar con el invierno. Esa es la primera lección. Vienen justo después del invierno regularmente. Algunos son largos, algunos son cortos. Algunos son difíciles, algunos son fáciles. Pero siguen viniendo. Debes aprender a lidiar con las noches. Vienen justo después de los días. Debes aprender a lidiar con las dificultades. Vienen justo después de las oportunidades. Debes aprender a lidiar con las recesiones. Siempre siguen a las progresiones de los últimos 6.000 años. Ves, eso no cambiará. La lección que debes aprender es cómo lidiar con todo tipo de inviernos. Vale, el invierno en el que no puedes encontrar una salida, el invierno en el que todo comienza a desmoronarse, el invierno en el que la vida se complica, el invierno en el que parece que nada funciona, donde estás quebrado y desconsolado. Ves, estos son inviernos. Hay todo tipo, inviernos económicos, inviernos sociales, inviernos personales. El corazón se despedaza en mil pedazos, y las noches parecen más largas que nunca, y tus oraciones parecen no llegar más allá de tu cabello. Es invierno. Barbaras Tran canta. Tenía que ser tan natural hablar de siempre, pero las barbas ya no cuentan. Solo yacen en el suelo hasta que los extendemos. No me cantas canciones de amor, y no dices que me necesitas, y no me traes flores, solo otra canción de invierno. Pero ves, las decepciones suceden. Eso es normal. Eso es parte de la vida. Pero la pregunta es cómo lidias con eso, cómo lidias con los inviernos que vienen con decepciones y desafíos. Bueno, no puedes simplemente quitar enero del calendario, pero esto es lo que puedes hacer. Puedes volverte más fuerte, más inteligente y mejor. Los inviernos no cambiarán, pero tú puedes. Y así es como la vida cambia para ti. Ves, antes de entender esto, cuando era invierno, deseaba que fuera verano. No comprendía que cuando era difícil, deseaba que fuera fácil. No lo sabía. Y luego, el señor Sof me enseñó parte de su filosofía única cuando dijo, no desees que sea más fácil, desea lo mejor. Ves, eso cambió mi vida para siempre. No desees menos problemas, deseales más habilidades. No desees menos desafíos, deseales más sabiduría. Esa es la clave. Así que esa es la primera lección, aprende a lidiar con el invierno. Aquí está la segunda lección de vida importante, aprende a disfrutar del verano. El verano se llama oportunidad, y el verano sigue al invierno, qué lugar tan sorprendente para ello. Si tuvieras que ponerlo en algún lugar, sería aquí, justo después del invierno. Y espera, con qué frecuencia sigue el verano al invierno. Cada año, regularmente, durante 6.000 años, puedes contar con ello. Ves, la oportunidad siempre llega, los días siguen a las noches. ¿No es asombroso? La oportunidad sigue a las dificultades. Pero aquí está lo que debes aprender a hacer, subraya estas dos palabras en esta frase clave, aprende a disfrutar. Subraya estas dos palabras. Debes aprender a disfrutar del verano. Ves, solo porque el verano sigue al invierno no significa que sobresaldrás en verano. Tienes que hacer algo al respecto. De hecho, debes ser bueno en una de dos cosas en la vida, ya sea sembrar en verano o mendigar en verano o encontrar a alguien para que lo haga por ti. Esas son las únicas alternativas. Ahora, aquí está lo que más debes hacer, disfrutar del verano rápidamente porque hay solo unos pocos de ellos. Solo a cada uno de nosotros se nos conceden un número limitado de veranos y no duran para siempre. La vida es corta. Así que necesitas leer todos los libros que puedas y aprovechar al máximo tus veranos mientras duren y disfrutarlos, ya que pronto se agotarán. Los Beatles escribieron, la vida es corta, y para John Lennon, fue aún más corta. Pero la verdad es que la vida es corta. El toñón canta, vivió su vida como una vela en el viento, es corta. Entonces, ¿qué harás con tu vida? Necesitas actuar rápido. No dejes pasar los veranos sin disfrutarlos. Aquí está la tercera lección de vida importante para aprender, aprende a proteger tus cultivos durante el verano. Necesitas cuidar lo que has sembrado. Ciertamente, tan pronto como plantas tu jardín en verano, las plagas y las malas hierbas están listas para destruirlo. Y aquí hay otra verdad, lo destruirán a menos que los detengas. Y esa es la tercera habilidad importante que debes aprender. Necesitas aprender a evitar que los invasores destruyan lo que es bueno. Esa es una de las dificultades. Aquí hay dos frases importantes. La primera es todo lo bueno será atacado en este planeta, tal vez no en el próximo, pero en este, todo lo bueno será atacado. Cada jardín será invadido. No pensar así es ingenuo. Y aquí está la segunda frase. Todos los valores deben ser defendidos. Valores políticos, sociales, comunitarios, familiares, matrimoniales, de amistad, de negocios. Cada jardín debe ser defendido durante el verano. Esa es la tercera lección importante. Aquí está la cuarta lección de vida importante para aprender. Aprende a recuperarte en invierno sin excusas. Aprende a recuperarte después del almuerzo sin excusas. Asume la plena responsabilidad de lo que te sucede. Esa es una de las formas más elevadas de madurez humana. Aceptar la plena responsabilidad es el día en que te das cuenta de que has pasado de la infancia a la edad adulta, el día en que aceptas la plena responsabilidad. Y otra nota, aprende a recuperarte en invierno sin excusas, ya sea que tengas éxito o no. Esa es la madurez. Solía tener una larga lista de razones por las cuales no estaba teniendo éxito, para explicar. Después de todo, necesitas explicar, ¿verdad? Tenía una divertida lista llamada razones para no tener éxito. Solía culpar al gobierno, lo creas o no, era la razón principal en mi lista, tenía una calificación cero para el gobierno, eso estaba en mi lista. Solía culpar a los impuestos, ya ves, eso también estaba en mi lista. Lo que queda después de que toman todo y esperan que tengas éxito, eso también estaba en mi lista. Los precios eran fáciles de culpar, ¿verdad? Entrabas al supermercado con 20 dólares y salías con una pequeña bolsa, eso estaba en mi lista. Solía culpar al clima, solía culpar al tráfico, solía culpar a mi auto, solía culpar a los fabricantes, solía culpar a la empresa, solía culpar a las políticas de la empresa, solía culpar al programa de entrenamiento, solía culpar a mis parientes negativos, siempre me desanimaban. Solía culpar a mis vecinos cínicos, solo pensaban en ellos mismos, no ayudarían a nadie, ¿verdad? También estaban en mi lista. Solía culpar a la economía, solía culpar a la comunidad, una buena lista de excusas para no tener éxito, ¿no crees? Pensé que era una lista bastante buena. Pero un día, el señor Sof, que era amable pero también directo, me hizo una pregunta muy curiosa. Dijo, Jim, ¿por qué no has tenido éxito hasta ahora? Fue una excelente pregunta. Pensé que sería una oportunidad para explicar y no sonar tan mal. Decidí revisar mi lista y mencionar todas las razones como el gobierno, el clima y demás. Él escuchó pacientemente. Cuando terminé, miró mi lista muy cuidadosamente y dijo, señor Ron, hay un gran problema con su lista, usted no está en ella. ¡Qué perspicacia brillante! Unas semanas después, aprendí rápidamente a abandonar mi lista de excusas y comencé de nuevo. Tomé una nueva hoja de papel y escribí sólo una palabra. Recordé un pasaje de una canción espiritual que dice, No es mi madre, ni mi padre, ni mi hermano, ni mi hermana, sino yo, señor, señor, quien necesita oración. Solía culpar a todo y a todos, pero finalmente me di cuenta de que estaba en control. No era lo que sucedía lo que determinaba la calidad o cantidad de mi vida. No era lo que sucedía. La razón es que las mismas cosas pueden sucederle a dos personas diferentes, una se vuelve rica y la otra pobre. ¿Por qué? Porque no es lo que sucede, sino lo que hace es lo que marca la diferencia. Tus actitudes, cómo reaccionas, tu habilidad para resolver problemas, tu visión y toma de decisiones, tu compromiso y el tamaño de tu determinación para lograr algo grande en tu vida. Me quedó claro que quieres convertirte en una persona distinguida, distanciándote a años luz de los demás, aumentando aún más tu inteligencia financiera. Después de todo, has llegado hasta este punto en el vídeo, ¿verdad? Entonces, para que esto suceda, simplemente haz clic en uno de estos dos vídeos en tu pantalla y mira el próximo contenido, que fue creado con gran dedicación especialmente para ti. Vamos. Disfrútalo, ya que es gratis. Y muchas gracias por tu presencia. No puedo creer que aún no hayas hecho clic, después de todo, solo quedan 3 segundos. 3, 2, 1.